¿Qué tal mi estimada amiga? ¿Cómo estás? Hola Ahorita estoy vendiendo un Huawei en 10 dólares ¿Cuánto si lo estás vendiendo? Yo lo estoy vendiendo porque simplemente Quiero mantener a mis perros, no tengo plata Entonces no sé si tú me lo podrías comprar en 10 dolaritos nada más Ya, gracias por el permiso Señores, hoy esto es lo que vamos a hacer con las personas A venderle Huawei, Huawei, Huawei Aquí con mi ñaña hermosa Vamos a ver qué respuesta y qué reacciones obtenemos de la gente Cuando nosotros, supuestos desconocidos Vamos a venderle a las personas a 10 dolaritos El Huawei, ya sabe mi gente, pila Yo encontré este palo, este palo que está aquí O sea, parecen gemelos parece No, habla bien, no, el teléfono teo No, mira, teo No, bueno, o sea, la plena es que como Huawei ya no sirve Queremos venderte este teléfono Más que todo regalártelo porque Aquí está Huawei, este teléfono Huawei De verdad, mira Puedes revisarlo ahí con toda la confianza del mundo Sí, pero esta noche ya no vale ya Migo, pero ya dice que no lo quieres comprar, brother No, que voy a estar comprando, además no tengo plata Ya, no me estoy molestando O prefieres que yo te coja y te venda coca Como tienes así, parece el cuerpo ya que se te va a llevar el viento Mira, que lo juro, en serio, loco Voy, voy, cortale el noce como me están comando Ya, barbita de borrego, no se preocupe Tranquilo, es una broma, tranquilo, es una broma, bro Lo puedes llevar a una fundación que hay niños que están... Se lo quería dar a Google pero no quiso Imagínate Estás bonito el cara de rinoceronte Tal mismo, mira, escúchame una cosa, este rinoceronte Lo que pasa es que yo ahorita estoy vendiendo un teléfono Huawei ¿Verdad? Huawei, sí Ajá, este es el Huawei Mate P20 Ajá Si tú lo puedes tocarlo Puedes... Puedes tocarlo con toda confianza Míralo ahí, no vayas a pensar que huele a veces caducada Lo compré antes de que ya no sirva, por si acaso Ajá Ajá Mira, tiene dos de cámara Una cámara es para tomar la cara La otra de las piernas Ya, mira, yo te lo doy en 10 dólares ahorita a mí De verdad En vez de estar gastando la plata en cosas que no te sirven Como esa ropa dañada Deberías aprovechar en eso, míralo Y hasta debes sentirte especial Porque es el único que le hemos vendido con cara de animal Tranquilo, bro, tranquilo Pero mira, lo único que quiero es que compres el celular, bro No, no, ya, no Hazme caso, mijo Porque mira, el otro día yo fui al zoológico, creo que te vi a ti No te dan nada por eso, loco No, no me estás faltando el respeto, bro ¿Cuál es la nota? Tranquilo, tranquilo, relájate, loco No, no me estás faltando el respeto Lo duro, este, pantalón cagado, te estoy diciendo, en serio Ya, ya, ¿cuál es la huevada que me estás haciendo volámar? ¿Cuál es la nota? Ya, tranquilo, mijo, tranquilo De verdad, pantalón con caca caducada, tranquilo Tranquilo, una, una broma, una broma, tranquilo Una broma, una broma En realidad no estoy vendiendo ese teléfono No, no estoy vendiendo eso En realidad lo voy a votar porque ya no va a ser Ya, 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 bueno Ya, ya, bueno, ya, cuerpo está hecha de basura Tranquilo, ya es una broma Señores, como se pueden dar cuenta Yo había dejado mi celular Huawei para ver quién se lo cogía Nadie, nadie, nadie lo había notado O quizás fueron personas muy honestas que no quisieron llevárselo Hasta que apareció un muchacho, se dio cuenta y se lo guardó Bueno, sin más que decir, véanlos ustedes mismos para que ustedes saquen sus propias conclusiones No, que se me está escuchando, ¿no? Claro, es una broma, realmente Una broma, bro Es una broma, bro Es una broma, bro Es nada, es nomás que es una broma ¿Si aceptas de estar en YouTube, brother? Sí, claro Lo bueno es que aquí el pana, aquí, así cara de anemia Aceptó de estar en YouTube Oh mira, pasa el celular Tú me viste, yo estoy vendiendo a mi agua Cuando tú me ves, voy viendo un teléfono Ahí mismo Es que yo te vi clarito desde allá, brother ¿A dónde me viene siguiente? Yo te vi desde allá más allá Yo vengo desde allá vendiendo el agua así Y me están comprando dos aguas Oh mira, yo vi clarito A la vieja, mi ya Ya revíqueme si quieres Como que si no tengo el dinero Si tú no lo devuelves, yo llamo a la policía, loco Tú no lo podiste, ñaño De verdad Cuando tú me veas, ahí dime, reclámame Mira ya, esta semana va a servir ese teléfono Aunque sabes, si quieres pide plata, brother ¿Para qué voy a pedir plata? Pero es que tú prefieres robarte las cosas en vez de pedir dinero Tú me has visto que yo estoy robando agua En vez de decirme, ¿sabes qué, brother? Yo amé con dinero para lavarme el pelo traposo que tengo, loco No, 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 devuelve el teléfono, mirá Ven acá, ven acá, ven acá Si tú no devuelves el teléfono, te vas a meter en problemas, loco Esto está grabado, bro Esto está grabado, hay una cámara, maricón Yo no tengo ni aquí Dame el teléfono, mi bro Dame el teléfono, dame el teléfono Aquí está el UPC Aquí está el UPC, loco Pasa el teléfono, yo sé que lo tienes guardado ahí, maricón Pasa el teléfono, pasa el teléfono ¿Sí viste que lo tienes ahí, maricón? Ah, ¿sí viste? Ah, ¿y me decías que no? O sea, en vez de decirme, ¿sabes qué, brother? Dame plata para, pues no sé, para lavarme el cuerpo quemado Ya todo, así hecho mierda Te coge las de las cosas Pero con un teléfono Claro, pues, mijo, en ese teléfono tengo guardadas las p*** ¿Cómo que es una broma? Mijo, pero ¿cómo te voy a comprar con este sorbete de aquí? Igual no, me íbamos a vender No se va a... Tranquilo, no, tranquilo Entonces, ¿si aceptas estar en YouTube, brother? ¿Si aceptas estar en YouTube, brother? Tranquilo, ahí hay una cámara ¿Si aceptas estar en YouTube, brother? Sí, sí, mami Lo buena corita aquí El panita aceptó estar en YouTube En YouTube, todo bien Tranquilo, es una broma, es una broma, bro ya ¿Si aceptas estar en YouTube, brother? Además, mira, ahí hay una cámara Y ahí hay otra cámara, mira ¿Si aceptas estar en YouTube? Ya va, acá, bro, muy bien Tranquilo, mamá Esa es mía Señores, gracias por haberse caído hasta el final del video Y me encantaría que vayan y se suscriban al canal de mi mejor amigo Que Arrecho, que Arrecho Más conocido como Patas de Cangrejo Su canal se enfoca completamente en el entretenimiento Y te lo garantiza Leonard Loop El canal te lo vas a dar acá abajo en la descripción ¡Chau! ¿Cuánto es 9.099 más uno? Un millón ¿Cuál es la capital de Colombia? ¿Quito, Quito? ¿Quito va a ser Quito? ¿La capital de Colombia? ¡Gales! ¡Gales! Mi gente, y este fue el video de hoy Ya saben mi gente, ve otro tatuaje pila ¿A quién le importa eso? Si les gustó, déjame tu hiper mega like ¿Por qué, por qué, por qué? Ven para acá, flaquito Si ustedes le dan un hiper mega like Y van a seguir al Instagram de LeonardBlueBromas Aquí en la descripción está el Instagram Con ella vamos a seguir grabando full, full video Porque está guapísima mi ñaña hermosa Y mi ñaño hermoso ¡Chau!